¿Qué es el endeudamiento con el Flar? Esto es una clara demostración del monto de iliquidez del problema de falta de recursos del presupuesto del Estado y de las finanzas públicas y por lo tanto urge que el gobierno adopte un programa económico que corrige estos problemas, estos desequilibrios para que esto no pueda seguir una ruta sin fin. Caso contrario, el problema va a ser complicado para el futuro del país. Muchas gracias.